Hola, buenas y torniquete y os voy a enseñar unos trucos del Call of Duty 4 en distrito. El primero es cómo acceder en este balcón. Este truco es muy difícil. Para ello debemos venir aquí, subirnos y saltar aquí. Accederemos a esta zona donde tendremos que coger carrerilla y saltar en el aire y darle muchas veces a la X para subirnos. Vemos cómo tendremos que vigilar esta zona, la de las escaleras y también la del patio. Este truco es muy útil para buscar y destruir. El siguiente está por aquí y es como subirnos en estas cajas. Vemos que con un salto normal no llegamos, pero si vamos a estas esquinas podremos saltar y subirnos. Este truco es muy útil para cuartel general. No se esperan que estemos encima de las cajas. El siguiente es por aquí. Es muy parecido al que os acabo de enseñar. Entraremos en este edificio donde podemos acceder encima de las estanterías. Subiéndonos a los picos de las cajas conseguiremos llegar. También se puede por aquí. Siempre tenéis que saltar sobre los picos para poder acceder. También nos sirve para cuartel general. El último que os voy a enseñar está por aquí. Subiremos las escaleras y saltaremos aquí. A continuación deberemos coger carrerillas y saltar aquí. De esta forma subiremos aquí. Donde tendremos muy buena posición de tiro. Y nos espera que estemos aquí. Depende del salto como lo demos podemos acceder a este balcón y a este. Si saltamos perfecto accedemos a este. Y si no a este. Bueno hasta aquí mis trucos. No olvidéis visitar mis demás trucos y videos